Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, descubre como hacerlo, esta vez te contaré por qué cuando llamo por sky no me escuchan y yo si escucho y veo, solución. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre como hacerlo. Uno de los problemas que pueden presentarse cuando haces llamadas a través de sky es que tus contactos no pueden escucharte a pesar de que tú si puedes verlos y escucharlos, si no has usado esta aplicación debes saber que esta ha sido integrada a wind online messenger para poder comunicarte con quien quieras mediante audios y vídeos, así puedes sentirte más cerca de aquellas personas que están lejos de ti. Dicha aplicación no solo puedes usarla de ordenador a ordenador pues actualmente cuenta con una herramienta llamada sky out que te permite hacer llamadas a teléfonos convencionales, sin embargo esto tiene un cargo adicional. A través de esta plataforma puedes establecer conversaciones con dos o más personas, ya sea por mensaje de texto, voz o vídeo, aunque esta aplicación les da muchos beneficios a sus usuarios, algunas veces puede presentar ciertas fallas impidiendo su correcto funcionamiento, pero esto puede solucionarse realizando algunos ajustes en su configuración. Si el problema que estás presentando es que al tener una conversación vía sky no pueden escucharte, entonces debes hacer lo siguiente, entra a la aplicación e inicia sesión como lo haces normalmente, una vez dentro tendrás que dirigirte a la parte superior de la pantalla donde tendrás tres puntos, selecciona la opción de configuración, esta acción hará que aparezcan nuevas opciones de las cuales vas a elegir aquella que indica audio y vídeo, de esta manera tendrás nuevas alternativas, ahora lo que tienes que hacer es asegurarte de que ítems de entrada y salida de audio estén activos, también revisa el volumen del mismo para verificar que se encuentre al máximo, de esta manera garantizarás que tu contacto pueda escucharte, además es recomendable realizar la prueba con el contestador de la aplicación, así podrás verificar la parte del sonido, lo ideal es que chequees cada uno de estos de forma individual, también tendrás que asegurarte de que tu conexión a internet sea estable pues esto puede afectar la calidad de la llamada y si has revisado todo y aún el problema no desaparece entonces tendrás que presionar la opción de ayuda y comentarios para poder solucionarlo, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre como hacerlo, adiós